Atención a esta noticia, dice la mafia, atención, una noticia en exclusiva de La Razón, la mafia ofreció a Carrero Blanco acabar con ETA y aceptarlo le habría salvado la vida. La historia la revela ahora en exclusiva uno de los nietos del almirante asesinado José Enrique Carrero Blanco, que recuerda como su padre le contó la sorprendente propuesta que le había hecho llegar la mafia de Marsella a Carrero Blanco, acabar con toda la cúpula de ETA y desmantelar sus infraestructuras a cambio de una red de casinos ilegales en España. Una oferta desde luego atractiva pero muy arriesgada y que habría supuesto bajar hasta el fondo de las cloacas del Estado. Dice, mi padre me contó el ofrecimiento que le hizo la mafia marsellesa a mi abuelo para cargarse a ETA a cambio de licencias de casino. Esto es lo que ha dicho este hombre. Según ha relatado en varias ocasiones sus hijos, Carrero Blanco era poco dado a hablar de política con ellos en casa. Pero al menos esto sí se lo comentó a uno de los cinco descendientes, José Enrique. La mafia le ofreció a acabar con ETA, pero mi abuelo dijo que esa no era la manera de hacer las cosas. Podrías compartir o no sus ideas, pero era una persona íntegra. Explica ahora uno de los nietos del hombre de confianza de Franco. Señor Juan Jara, hablan de que a Carrero Blanco lo mató la CIA por medio de la ETA. Pero si Carrero Blanco, para permitir el cambio de régimen, porque el verdadero sucesor no era Don Juan Carlos, sino Carrero Blanco, eso desintegra directamente al régimen y entra el rey Don Juan Carlos. Pero claro, tener esa opción en ese momento de acabar con ETA a cambio de unas ocasiones ilegales, que bueno, pues son unas ocasiones ilegales, los hay, de todas formas en España, ¿cuántas vidas se hubieran salvado, incluida la de Carrero Blanco? Bueno, daría para una hermosa novela, ¿no? En fin, a ver si algún día dejo de trabajar tanto y me puedo dedicar a escribir. No como usted, don Jesús, pero bueno, hacer algún pinito literario no estaría mal. Realmente es difícil de saber qué hubiese pasado. Realmente mucho sufrimiento de muchos buenos españoles y todo lo que está pasando a día de hoy, incluso políticamente, no tendría ningún sentido. Yo creo que la decisión del caudillo, del generalísimo Franco, de que Don Juan Carlos I, rey de España, fuese el rey, ni siquiera el señor Carrero Blanco lo hubiese podido deshacer. Yo creo que era una decisión que él había tomado, que estaba totalmente enfilada durante los últimos años del régimen y por lo tanto yo no creo, a fin, a lo mejor Arias Navarro no hubiese estado, hubiese sido un hombre más fuerte, más duro, que en aquel momento incluso hubiese sido beneficioso para una transición más ordenada, incluso más eficaz en el tiempo. Estaba haciendo política ficción, ¿no? Pero, hombre, a mí, sinceramente, ver, como he visto algunas películas, alguna en particular, donde un hombre bueno que sale de San Francisco de Borja, de misa, de comulgar, es asesinado fríamente por esta panda de asesinos, canallas, sin ningún tipo de defensa posible, porque aquello era una ratonera, pues eso a mí me duele, porque entre cualquier alimaña de ETA y el señor Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, pues me quedo con Carrero Blanco, qué duda cabe. Bueno, yo, referente a este tema, quería decir varias cosas. Yo sí que sí he hablado con José Enrique, que es el único que le queda vivo de la familia, ¿no? Y que además, pues bueno, hace años, ya muchos años, bueno, el mismo almirante Carrero Blanco dijo que él se quitaba de en medio en el caso de que la monarquía, por dictamen de Franco, que la monarquía no es otra cosa que está heredada directamente del régimen de Franco, pues que evidentemente iba a haber una transición y que él se quitaba de en medio, puesto que él entendía, dicho por el mismo, dicho por el mismo Carrero Blanco esto, o sea, que la fuente es Carrero Blanco, que se quitaba de en medio para que España, pues, discurriera por donde tendría que discurrir, porque él no entendía un régimen franquista sin Franco, porque el primer franquista era él, o sea, dicho por él mismo, el primer franquista soy yo y si Franco no vive, evidentemente. Pero el problema es por qué se mata Carrero Blanco. Hace 50 años este año, el 20 de diciembre va a hacer 50 años, y en estos 50 años no se nos ha dicho la verdad, es que se nos ha ocultado como tantas cosas. Esto es un complot directamente de la CIA, de los Estados Unidos, para quitar de en medio cualquier cuestión que le supusiera a Estados Unidos la entrada de España en la OTAN, la entrada de España dentro de la Comunidad Económica Europea, digamoslo, el venderse España a través de las bases americanas que luego iba a haber, bueno, ya teníamos Torrejón, bueno, teníamos varias, por acuerdos, por acuerdos, pero bueno, íbamos a entrar dentro de la estructura militar, dentro de la estructura económica, íbamos a ser colonizados también por la estructura civil de la OTAN y por la estructura civil también de la Comunidad Económica Europea, entonces sobraba todo esto, porque nadie entiende, y más ahora lo entendemos todos, que cuatro desarrapados, que eran entonces los etarras, que evidentemente tuvieran este grado de información que la CIA, además, curiosamente, se encontraba aquí el secretario de Estado y le dijeron que se tenía que ir, que al día siguiente se tenía que ir, porque estaba en una entrevista, estaba de gira por España, y le dijeron, no, no, usted no puede hacer noche directamente, repito, estoy desvelando información directa que obra dentro de nuestros libros y de nuestra policía también, le dijeron al secretario de Estado en ese momento que no podía hacer noche porque al día siguiente iba a ocurrir un hecho luctuoso, en concreto en Madrid, y el secretario de Estado, sin comerlo ni verlo, se va a París y pasa el asesinato de Carrero Blanco, el asesinato pasa a escasos 100 metros de la embajada americana, precisamente la cumbre, la mayor cumbre que había en ese momento entre España y Estados Unidos, donde estaba desplegado tanto la CIA como los servicios secretos españoles, en su momento eran el CSID, y los diferentes servicios secretos también, de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Tan es así que hasta el mismo portero del edificio donde se hace el famoso túnel, pues pertenecía directamente, yo no estoy desvelando nada, pero vamos, pertenecía directamente a la Guardia Personal de un ministro de Franco, y pertenecía a la Guardia Armada. Pero todo esto además se hace con la connivencia de las propias estructuras que se encontraban en España, porque también hay una orden de seguimiento de este comando, porque este comando estuvo en Madrid, estuvo cerca de 3, 4 o 5 meses pululando, sin objetivo, los tenían controlados, los tenían controlados fuera de Madrid, y se da la orden de no detenerlos. Luego entonces aquí implica ya, pues como fue el caso de John Fisher a Kennedy, el atentado de Carrero Blanco, el caso de una conspiración. Pero una conspiración de quién, por qué y para lograr qué. El qué ya lo sabemos, la entrada de la OTAN, la entrada de la Comunidad Económica Europea, el quitar de en medio lo que podían ser los últimos extertores de la dictadura, el acabar precisamente con un régimen, además acabar militarmente con un régimen, como fue un atentado directamente de unos asesinos como fueron los etarras, pero auspiciado, amparado y preparado directamente por ese hombre de la Gabardina Grides, del Hotel Mindanao, y que les da las instrucciones. Y luego vemos cómo directamente es ejecutado, directamente el señor Carrero Blanco, porque sobraba dentro de esta ecuación, de esta España moderna, que así querían los Estados Unidos, o querían diferentes facciones de los Estados Unidos. No nos olvidemos que los Estados Unidos no son culpables, sino que son determinadas facciones que en ese momento existían en los Estados Unidos. Pero con todo esto, ¿qué quiero decir? El porqué también lo sabemos. Carrero Blanco no era una piedra en el camino para la democracia, porque él mismo lo dijo, prueba de ello que se quitaba de en medio y que dejaba que la monarquía actuara y que llegara a unas elecciones libres y tal. El problema de Carrero Blanco es que representaba, que quedaba algo del régimen de Franco que también había que dinamitar, porque el régimen de Franco estaba sentenciado ya directamente por los diferentes regímenes políticos que estaban fuera de España. Y esa es la verdad. Y esto es lo que tenemos que contar 50 años después. Probablemente no sepamos toda la verdad, porque evidentemente no la vamos a saber nunca. Igual que no sabemos muchos magnicidios de PRI, de Canalejas, porque claro, a menos que sepamos absolutamente quién y por qué y cómo, el cómo sí lo sabemos. Pero el quién y el por qué, como recientemente nos ha pasado, pues evidentemente nunca lo vamos a llegar a saber. Señor Vera, una de las teorías que dicen que se mató a Carrero Blanco, aparte, bueno, está la teoría de que no formaba parte de la democracia, pero es que Carrero Blanco quería que España tuviera la bomba atómica. Y Estados Unidos, eso no lo quería, no quería que surgiera una potencia nuclear en España y que, digamos, se hizo esta conspiración pseudo-masónica para matarle directamente. Bueno, no le caería bien, como le caen tantos, y al fin y al cabo los americanos eran y son, ¿no? Los amos del mundo, ¿no? Y desde luego nosotros seamos algo así como un protectorado, ¿no? En fin, tenemos ahí un general, pero que le damos unas bases y tal y va a hacer lo que le digamos. Y si hay alguno que se porta mal, vamos, esta teoría que ha explicado muy bien don Fernando, yo he estado recientemente con un equipo de gente que está trabajando en esta historia y lo tiene muy bien articulado y es bastante, está muy hilado, no sé si será verdad o no, pero tiene bastantes visos de que sea una historia real. Es decir, que al fin y al cabo muchas veces decimos, no, la CIA, y te empiezan a decir, ya están estos con historias, especulaciones, conspiraciones. No, no, oiga, pero es que esto existe. A ver, a ver si la gente se quiere enterar. Algunos que son bien pensados, existe. El Estado, el Deep State existe. Y a veces, y esto lo decía un ministro de Suárez con mucha claridad, nos llamaron por teléfono y nos dijeron que o entráis en la OTAN o os independizamos las Canarias. Y eso lo dijo un ministro de Suárez. Y el tema del Sáhara, pues fue exactamente lo mismo también. Fue organizado por ellos, porque eso está ahora en papeles que han sido desclasificados en parte, solamente en parte, del antiguo FESID, en los que efectivamente la mano de los americanos está hasta el fondo. Y por tanto, pues se tiene bastantes visos de que pueda ser como usted ha comentado, porque hay muchas cosas raras ahí.